Música Hay un juego, un juego operativo Bueno, habría talleres de niña a día con esa Donde vos decís ¿Quién sos? ¿Qué doy? ¿Y qué quiero recibir? Pero cuando contás ¿Quién soy? ¿Qué doy? Decís ¿Quién soy? Bueno, yo soy Pamela, soy profesora, soy mamá Tenés que decirlo de una metáfora Ajá Entonces tenés que elegir algún elemento o algo que te identifique ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta una explicación? En realidad hay un juego que se hace un poco Cuando se inician los talleres de juegos cooperativos Que muchas veces, bueno acá con los chicos también hay veces que lo hacemos O tomamos un animal Pero nos presentamos a través de una O de un elemento O de una metáfora de nosotros mismos Para decir, para salirnos de este lugar Digamos, típico que hay veces Nos metemos muchas veces los adultos Que es que presentamos a través de lo que hacemos Y no de lo que somos Como que lo que fuésemos tuviese que ver Solamente con lo que hacemos Y en realidad somos mucho más de lo que hacemos Y bueno, me gusta ese juego De la metáfora cuando yo me presento Bueno, voy a tomar la presentación Del último taller que me encantó Que yo me siento como un En este momento me siento como parte de un tejido De un tejido y tomando así una tejedora amiga que quiero mucho Cuando pienso en lo que doy Yo pienso en los hilos que se cruzan A través de ese tejido Y siento que bueno, que el trabajo que vengo haciendo Con lo de los juegos Y con lo de los juegos cooperativos Tiene mucho que ver con esa trama Que bueno, que en un tejido se ve Pero que muchas veces Esos hilos son invisibles a la vista Y me encanta traerlo con algo que se puede ver Porque es como una manera de darle visibilidad A algunas cosas que están pasando Que parece que no Pero que sí están pasando Presento una propuesta que tiene que ver Por supuesto con las artes visuales Y a lo mejor lo que son las metodologías cooperativas Que en ese momento, sin saberlo en realidad yo La propuesta era juegos cooperativos y artes visuales Bueno, yo me he sentido Viví unos años afuera Estuve viviendo cinco años afuera Y cuando conocía ya las metodologías en cooperación Que se llaman Cuando regreso a Argentina Lo que me pasa es que Empiezo a sentirme Tremendamente atravesada por esas metodologías En la especificidad, digamos, del aula Y empiezo a pensar El modo de trabajar la cooperación Desde lo que es la disciplina Digamos, la especificidad de mi área En este caso, las artes visuales Bueno, muchas veces nosotros veníamos trabajando Propuestas Más con la individualidad Bueno, ver cómo producimos en lo individual Había, igual en mí, iniciativas instintivas Digo yo, ¿no? De deseo de producir O de que las producciones no sean solamente Desde la individualidad Sino de que sean colectivamente Lo que me pasa es que cuando Me fui a vivir a España Y conozco esta propuesta Fue como que ordené Esta metodología Allá tenía nombre Allá tenía un modo Allá tenía una forma, digamos Y esa forma es la que yo En un principio Es a través de los juegos cooperativos Y después empiezo a leer Cómo se desarrolla la metodología La especificidad de la metodología En colaboración Bueno, la propuesta en el aula Tiene que ver con poder Digamos que cada niño Pueda producir Desde lo que es la especificidad De la plástica Pero que haya instancias Para la producción colectiva Y la producción colectiva Tiene que estar No tiene que ver solamente Con Bueno, vamos a hacer Todos juntos en un papel Que esa puede ser Una instancia de colaboración O una producción colectiva Sino Desde mi rol Como facilitador de este espacio Tenía que empezar Empezar a pensar propuestas Que enriquezcan Porque las metodologías cooperativas Vienen de la educación física Entonces yo conocía Y he leído un montón de libros De profesores de educación física Entonces Cómo hacía yo Para trasladar Esta metodología Que me parecía interesantísima A la plástica Entonces tuve que empezar Como a diseñar Digamos propuestas Bueno, una es esta La que vamos a preparar Para La exposición que vamos a hacer El 15 Es muy interesante Bueno, a ver De qué manera producimos Un juego Un juego Desde la plástica Donde Todos los niños Van a intervenir En una parte Donde vamos a ir Rotando los papeles O sea Este papel Hoy fue mío Y produje con acuarela algo Pero de repente El próximo encuentro Este papel No va a ser más de Ramiro Sino que Ramiro Va a trabajar Puede trabajar Ramiro acá Pero también va a trabajar Ramiro Con María Paz Y se va a sumar Valentino Bueno, qué pasa Con el trabajo de Ramiro Qué le pasa a Ramiro Cuando viene alguien A trabajar Con su producción Porque bueno Esto de Esto de Ay no Porque los niños No quieren Que el otro se meta En realidad yo creo que Más que es de los niños Es de los adultos O sea Poder empezar a pensar Y a facilitar un espacio Para que el niño Porque el niño También tiene que sentirse Digamos Seguro De que El que va a venir A intervenir En su trabajo No va a venir A Digamos A borrar La huella Que ella ha dejado Sino va a venir A sumar Su Digamos A su trabajo Otra propuesta Y otra posibilidad Y bueno Y a mí me parece Súper interesante eso Que bueno También hay Formas de ir Trabajándolo en el pizarrón O sea Al principio No es que bueno Vamos de un principio Todos a trabajar en un papel Sino vemos El modo En ir Digamos Acomodándonos A esta posibilidad Que es una posibilidad Distinta También cuando construimos Con las maderas También cuando hacemos Cosas con plastilina También cuando hacemos Cosas con arcilla O sea La producción Esto de permitirme Producir con el otro Y bueno Yo creo que ahí La que Por lo menos En mi caso La que se ha sentido Principalmente Atravesada por esto Soy yo O sea ¿Qué pasa con mi obra Cuando de repente Yo estoy haciendo Un taller de juegos cooperativos Me pongo a pintar Con adultos ya Y trabajo Y muevo Digamos Mi producción Y de repente Mi producción La veo que el otro Está interviniéndola Bueno Cuando yo me permití eso Como adulto Es cuando en realidad Puedo saber También Qué le está pasando A ese chico Con su producción Porque en realidad Somos todos seres humanos En diferentes etapas De la vida Pero somos seres humanos Entonces me pareció Interesante Y pienso que a mí Me Como me conmueve Bueno Creo que esto tiene que ver Mucho con el libro Así con los procesos internos Que nos va pasando Como que en un principio Uno conoce Una metodología Una forma Y La aplica Como desde la afuera Y bueno Creo que en esto En este otro proceso Que yo he ido haciendo Más como adulta Con los adultos Es cuando yo he ido Teniendo la posibilidad De traer al aula Mi propio Cambio Interno Porque Bueno En un principio Empecé a trabajar en el aula Y bueno Este Yo en este espacio Estoy trabajando sola Con Los niños ¿No? Y a la vez Estoy trabajando Con otros dos docentes Con los que compartimos Este espacio Entonces bueno Ver también Que esta metodología Tenía que ver Con ese compartir Esta posibilidad Con los otros docentes ¿No? Y bueno Y fue muy interesante Empezarnos a dejar notas Para Para Acomodar Que se yo Por ejemplo A mí me Cuando trabajo Con las pinturas Me gusta trabajar De un modo ¿No? Trabajo con las cubeteras De hielo Coloco Los diferentes colores Ahí Y bueno Y de repente Dejar Que eso esté ahí Digamos A disposición de todos Y bueno Y que mis compañeras Puedan tomar Esa posibilidad También para Sus chicos Y a la vez Que yo vea Que allá Que haya Otros compañeros Que trabajan No sé Bueno Ahora veo El trabajo Que están haciendo Con Con Fideos O con Algunas otras formas Así trabajando En texturas Yo también Lo tomé A eso Y pude Digamos Traerlo Al aula Por pedido De los chicos Y también Porque yo me lo permito Porque yo puedo Tomar del otro Y puedo nutrirme De la otra Docente Nosotros estamos Ahora trabajando Tenemos nivel inicial Pero lo que contempla Niños de 4 y de 5 años Y bueno Siempre por ahí Cuando pienso En estas posibilidades Y aparte Por haber conocido Por ahí Otras propuestas Educativas En otros lugares Y aparte Por haber criado También O sea Como la necesidad De generar espacios Desde la institución Que contemplen Digamos El ingreso Del niño O de la niña Desde Desde una edad Más temprana No con la forma En la que estamos Planteando ahora Ese ingreso Pero por ahí Pensar Bueno Qué interesante Sería poder hacer Juegos operativos Plástica O expresión Para niños De un año O de dos años Que puedan venir A la vez Con su papá Con su mamá A jugar Tener una experiencia Semanal De un espacio De encuentro Para aprender juntos Digamos A compartir Para aprender O para recuperar En realidad Porque no creo Que sea algo Que tengamos que aprender Sino recordarlo Porque Tenemos históricamente Más camino andado Digamos Compartiendo Que Que Separados Así que sería Un poco recordar Como jugar Sino Piano Gracias por ver el video.